¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En pleno verano nos queremos fijar hoy en cómo se está comportando las cifras para el sector del turismo. De momento parece más flojo de lo que se esperaba, por eso confían restaurantes y hoteles en que en agosto repunten las cifras de visitantes a la provincia. Veremos también cómo ha sido la experiencia para un centrar de moteros que han participado en la segunda ruta nocturna de la luna llena. Todo un lujo recorrer León para los amantes de las dos ruedas. Y por último veremos y volveremos a hablar de un conflicto que ya dura más de un siglo y que parece no encontrar una solución. Es el conflicto por los pastos en el puerto de Pinos. Estos son los tres temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. La incertidumbre y la subida de los precios no son los mejores acompañantes para unas vacaciones. Tras unos meses muy buenos para el turismo León parece que el inicio de este verano ha ido perdiendo impulso. Los datos no casan con las expectativas que habían. Por eso hoteles y restaurantes con confían en que el mes de agosto traiga un repunte de turistas. Julio de 2022. Primer verano sin ninguna restricción por la pandemia. Los turistas esperan con ansia salir de sus ciudades. Hoteles y restaurantes recibirlos. Pero un nuevo inconveniente se cruza en su camino. Una inflación de más del 10% a nivel nacional y del 11,6 en Castilla y León. Sí que notas que la gente mira más los precios que antes. La inflación, los precios de la energía, del gasoil, ha hecho que la gente frene un poco. El COVID, el coste de la gasolina, de los transportes, todo se ha complicado porque hace que todo suba y que el cliente igual a la estancia es menor también. Porque son más costes el desplazarte de vacaciones a una ciudad. Mayo y junio de 2022 han sido meses muy buenos para la hostelería, pero cuando ha empezado a apretar el calor también lo han hecho los precios. Mayo fue muy fuerte. La verdad que ha bajado un poco el mes de julio, pero esperamos que la cosa vaya mejor. Este año hubo muchos, en mayo, junio, hubo muchos, pero ahora julio ha parado, ha parado. Algunos propietarios han optado por absorber ellos mismos los costes añadidos. Entendemos que el peregrino no puede pagar mucho dinero. Entonces hemos conservado los precios, seguimos igual que antes, aunque a nosotros nos cuesta todo mucho más. El comerciante pequeño sabemos que si se suben mucho los precios tampoco permites a la gente entrar a tu establecimiento. Incluso ofertas de hoteles que hace dos meses no existían. Eso quiere decir que no se están llenando los hoteles como todos pensábamos en el mundo del turismo y que estamos reaccionando a las reservas, bajando un poco los precios o haciendo paquetes vacacionales de oferta para que la gente se anime otra vez a salir. Pero otras veces es inevitable que haya una pequeña subida. La inflacción en hoteles, cafés y restaurantes es del 1,3%. Cuando un hotel tiene aumento de gasto, electricidad, personal, en lo que sea, pues lógicamente se repercute en el precio final. Sube todo, tenemos que subir los precios. Sube la lavandería, sube la luz, sube el gas, el aire acondicionado, los sueldos, los salarios de los trabajadores se actualizan. No podemos tener unos costes caros y vender barato. Todo va un poco al unísono. Y es que León no puede permitirse perder la afluencia de turistas. Antes de la pandemia, por ejemplo, en el 2017, el sector generó casi 195 millones de euros y unos 15.000 empleos directos en la provincia. Solo en junio de 2022 llegaron a León casi 150.000 visitantes, la cifra más alta de toda la comunidad autónoma. No sé si es de moda o es por la facilidad de conexiones que tenemos, que sí que el fin de semana va evolucionando y cada vez la temporada va siendo más grande, desde mayo hasta octubre. Prueban cosas, vienen a lo mejor, pues se llevan un poquito de cecina, prueban aquí cuatro, se llevan dos gildas o tal no sé qué, las ponen, las comen, se llevan un poquito y luego te llaman, te piden por internet. La mayoría de viajeros son nacionales, aunque la provincia ya ha recuperado gran parte del flujo internacional perdido por la COVID. Un tercio de los llegados este primer semestre fueron extranjeros, sobre todo franceses, pero la mayoría siguen siendo madrileños y del noroccidente español. Principalmente nosotros tenemos un turista madrileño que a veces vienen a hacer sus cortas vacaciones de interior en la provincia de León y a veces vienen de paso a Galicia o a Cantabria o a Asturias y bueno, pues paran un par de días en León. Mucho más nacional, sobre todo por el COVID, claro, al cliente le cuesta desplazarse a un sitio de interior, sobre todo si te vienes de países de Europa, el cliente se nota más nacional. Los datos apuntan a un turismo en el que prima la calidad frente a la cantidad. Aunque casi todos los turistas prefieren las estancias cortas o de fin de semana, apuestan por actividades selectas y gastronomía gourmet en las que no les importa gastarse un poquito más. Un turismo familiar, un turismo de parejas, un turismo cultural y gastronómico, porque tener en cuenta que León no tiene mar, tenemos que tener que vender otras cosas, ¿no? Sobre todo pues la gastronomía o la cultura de León. Las pernoctaciones han aumentado un 160% respecto al primer semestre de 2021. Obviando el coronavirus, las estancias habían crecido casi un 14% en mayo de 2022 respecto al acumulado entre 2000 y 2019, el mejor año para Castilla y León. Aún así, hosteleros y comerciantes creen que beneficiaría mucho poder aumentar el número de noches. No nos olvidemos que el turista, si está más de una noche, se refleja mucho más el gasto en el comercio y es lo que necesitamos en León. Aprovechar ese potencial, bueno, no sé, si con un 10% de la gente que no te conoce y te compra y luego se convierte en un cliente asido. Otra de las claves para recuperar el flujo de visitantes hacia León, a pesar de los precios, es el transporte. La inflación en este sector supera con creces la de hoteles y restaurantes. El porcentaje es del 5% frente al 1,3. Urge que entren en vigor ayudas u opciones más baratas. Además, muchos de los trayectos habituales suspendidos por las restricciones de movilidad en la pandemia no han vuelto aún a la normalidad. Si el tema económico es lo que frena, pues lógicamente un viaje a larga distancia tiene un valor superior y también somos conscientes de que los precios, sobre todo de las compañías aéreas, se han elevado considerablemente. No se nos escapa a nadie que los viernes los aves llegan llenos a León y que los domingos, incluso los lunes por las mañanas, marchan llenos. Necesitamos más frecuencias para que esa gente que quiere venir a León tenga la posibilidad de venir el viernes o el sábado por la mañana. También se han visto alterados los patrones de reservas. Acostumbrados a la incertidumbre, los turistas preven con menos antelación sus vacaciones y tanto las reservas como las cancelaciones pueden darse el día anterior a su llegada. El cliente que te llama, oye, es que no voy a viajar. Mañana ya no voy porque de último momento, ¿no? Tanto reservas como cancelaciones. Ya no hay la previsión tan larga que había antes. Solo se libran las largas distancias. Con precios e itinerarios cerrados hace varios meses, no hay sorpresas de última hora y el cliente ya ha negociado un presupuesto que, ahora, resulta muy beneficioso. Nosotros no estamos notando anulaciones por motivos económicos, por motivos de este año voy a ahorrar lo que tenía pensado en viajar, me lo voy a ahorrar. No lo hemos notado, por lo menos no es significativo. A nivel organizativo, los cambios en las reservas dificultan mucho calcular previsiones acertadas para los próximos meses, aunque los propietarios son optimistas. La ocupación estimada es del 40%, pero los hoteles confían en llegar al 60 a última hora. Se espera la llegada de los últimos peregrinos a Santiago, turista nacional ansioso por recuperar el tiempo perdido estos dos últimos años de pandemia y oriundos que vuelven a sus tierras para reencontrarse con los suyos. Todavía somos optimistas y pensamos que el final de julio y agosto van a ser buenos meses. Yo creo que todavía va a ser mejor el mes de agosto, que yo creo que es un poco más aquí en León cuando se nota esa vida de esos leoneses que vienen de fuera y se juntan también con los turistas que nos visitan. Pero bueno, que muchos son leoneses que vienen a su tierra. El mayor temor es el otoño. Si la ilusión de recuperar unas vacaciones tradicionales puede contener el miedo a la crisis en verano, la llegada de septiembre y las obligaciones pueden provocar que las expectativas se queden a medio gas. La situación ha traído a lo mejor una merma en el número de reservas que hay gente que se plantea a partir de ahora esperar a ver qué pasa o ver cómo evoluciona la situación que tenemos ahora mismo en España y en el mundo. El gran competidor de los establecimientos tradicionales son las viviendas para uso turístico que han aumentado en 200 desde el verano de 2019. Con precios más económicos y menor sensación de riesgo de contagio de coronavirus, sus resultados crecen a ritmos vertiginosos. Pero el hambre agudiza el ingenio y en tiempos de crisis el empresario también advierte grandes oportunidades. Entonces yo creo que nuestro foco tiene que ser a día de hoy Madrid. No nos podemos olvidar, como te decía, del País Vasco, de Asturias, ni de Castilla y León, por supuesto, ni de Galicia, pero es muy difícil que un sevillano venga a pasar un fin de semana a León. Puede ser puntualmente y si un madrileño sale, como te decía, aproximadamente los cálculos que tenemos son dos millones y medio de madrileños, cada viernes salen de Madrid. Tenemos que intentar que 1.000 o 1.500 personas vengan a León. Es, no sé, el 1% o no llegará. León cuenta con importantes potencialidades, como la rápida conexión con ciudades como Valladolid o Madrid, el paso del Camino de Santiago o celebraciones de referencia distintas a las de otros destinos. Tenemos que reforzar esa publicidad del Camino de Santiago. Tenemos que reforzar esos servicios que se están haciendo. La Diputación ha presentado hace poco unos planes especiales para el Camino de Santiago. En San Frilán, por ejemplo, que es una semana en octubre que es muy buena para León porque viene también gente de fuera. Por Semana Santa, bueno, eso no tiene ya ni que hacer promoción. Otra de las posibilidades por explorar es el turismo de congresos, que dinamiza la actividad entre semana. Esos congresos que te dan dos días y que sí te hacen que entre semana la hostelería pueda tener un repunte de actividad. Es una ciudad donde ahora mismo pues sí que hemos visto que hay más movimiento de congresos, que hace que la gente, pues igual de Madrid vengan con más facilidad a León porque tienen mejores conexiones. Con unas fórmulas u otras, el Comisario Europeo de Economía ha recordado que la recuperación no llegará sin inversiones y en España el turismo es clave. Aunque los incrementos salariales serán limitados y la inflación invite al ahorro, es necesario fomentar los viajes y el gasto. ¿Hay consumo? Sí. Yo creo que el consumo va a ser mejor también, porque somos optimistas. Aquí en León estamos optimistas por naturaleza. Por ello, propietarios de hoteles, restaurantes y comercios invitan a visitantes de todos los lugares a venir a León y disfrutar de una experiencia tan inolvidable como su catedral. León ha vuelto a acoger otra ruta motera. La organización desde The One Route y la 8 León ha traído la segunda ruta bajo la luna llena. El éxito de la primera edición llamó la atención algo más de un centenar de motoristas que han disfrutado de un viaje lleno de actividades del paso por una gran cantidad de localidades. Un evento que esta casa le retransmitió durante 15 horas en directo. El éxito que dejó la primera ruta nocturna del año pasado y el gran despliegue audiovisual que se hizo con Retour obligaba casi de la misma forma a llevar a cabo una segunda edición de la ruta nocturna bajo la luna llena. La organización desde One Route y el apoyo televisivo de la 8 León permitía dar forma a un gran programa de 15 horas en directo. Desde NGs pasando por GoPros en los carenados de las motos hasta drones sobrevolando la serpiente motera que recorría las calles y carreteras de toda nuestra provincia. Un desafío motero que aunó pasión por las motos y televisión y que pasaba por varios puntos del territorio leones. El origen fue León. Desde la plaza de San Isidoro un total de 45 motos iniciaron su andadura con una salida neutralizada. Punto de partida que les llevaría a la verdadera salida de forma oficial que tuvo lugar en Sagún. Allí todos los motoristas recogieron sus inscripciones. Controlamos que esté la inscripción realizada de forma correcta, les asignamos un número para los sorteos de mañana en la abecilla y bueno, les damos una consumición gracias al Ayuntamiento de Sagún para que disfruten de los bares de la comarca tomando una consumición de forma gratuita. Además mostraron a la localidad el rugir de sus motos mezclado con el desfile de juglares, muy conocido en el pueblo facundino y que daba la casualidad de que se celebraba también aquel fin de semana. Los sentimientos a flor de piel y unas ganas terribles de que más rueda allá por donde pasaron. Nada, gracias a vosotros por venir a visitarnos en un fin de semana además que, bueno, no solo lo que tú dices, las motos, sino que tenemos también los juglares. Lo de las motos es la primera vez que se hace y ojalá que se pueda repetir durante muchos años porque es otra cosa que tenemos pendiente en el Ayuntamiento, que es recuperar la concentración de motos. Y espero que todos los que vengan hoy aquí, pues si conseguimos recuperar la concentración de motos, pues puedan volver. La segunda parada, Cistierna. Lugar para descansar y degustar unas patatas con costilla, obra y pincel de los cocineros ferroviarios de la localidad que tenía una increíble historia detrás. La olla ferroviaria se empezó a hacer aquí en el tren este del ferrocarril de Vía Estrecha de León a Bilbao, allá por los años 1930, después de hacer muchas horas de trabajo, los ferroviarios inventaron la olla ferroviaria, que consiste, primeramente, era con el vapor de las locomotoras, hacer el guiso. Luego ya se hizo con el carbón de las barrascovas, carbón vegetal, pues se hizo lo que es ahora. Y entonces, así los hombres que iban en el tren que hacían muchas horas, comían siempre de caliente, nunca comían frío. Todo esto, a pesar de la lluvia, que de la misma forma hizo bajar la temperatura y complicar la continuidad del trayecto. No sé si se ha podido ver en directo, pero estamos viendo relámpagos. Álvaro Paramio, ¿cómo está ahí el atardecer? El atardecer está de lo que esperábamos, refrescar un poquito. A ver, es una pena que nos pille la lluvia, pero se agradece. Desde luego no se esperaban estas temperaturas, estas precipitaciones durante el camino, pero bueno, también es verdad que eso ha permitido que los moteros no tengan tanto pochorno. Tras ver el empeño de los motoristas, el alcalde de Cistierna se sintió atraído por la buena sensación que transmitía el evento. El perfil del motero, yo por ejemplo tengo un grandísimo concepto del perfil del motero, me parece que son personas que les encanta, por supuesto, recorrer con su moto todas aquellas carreteras o caminos del lugar en el que decidan estar, pero luego son personas que son curiosas, les gusta conocer las zonas, les gusta saber qué se puede ver, qué se puede visitar, qué gastronomía hay, qué cultura, qué tradiciones, por eso a mí el perfil del motero me gusta. Con el estómago lleno y con las ganas intactas partieron camino de su siguiente destino, Valdehuesa. Lugar de escalada, de esquí, de piraguismo y de fauna, Valdehuesa fue la tercera parada de la segunda ruta de la luna llena. La visita al Museo de la Fauna Salvaje copó la mayoría del tiempo en esta localidad, un hecho insólito por la forma en la que se disfrutaría del museo, todo esto gracias a la luz de las antorchas. Museo de ciencias naturales en que están representados todos los animales del mundo. El recorrido por el museo sin luz, solo con las luces que han traído, hemos traído los compañeros de la 8 de antorchas. 400 mamíferos grandes y completos, 200 pequeños mamíferos, 100 primates, 50 reptiles. ¿Nuestro amigo Don Quincón? Sí, sí, sí. Bueno, lo he puesto Don, no sé por qué, ¿es Quincón? Bueno, puede ser, puede ser, está bien. Sin querer llegábamos a la mitad del trayecto, a Reyero. El frío ya rondaba y tocaba degustar un chocolate con churros. La continuidad se demoraba por la rapidez en la que se estaba llevando a cabo la ruta. Volvieron a sonar los motores y todavía quedaba Riaño y la vecilla. No, tenemos que esperar un poquito. A ver, la salida está prevista a las dos y media. Es verdad que como tenemos un grupo grande, pero tan maravilloso y también organizado, ¿qué ocurre? Pues que lo hemos hecho todo tan, 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 tan bien que nos está sobrando tiempo. El reloj marcaba las 6 de la mañana y Riaño ya esperaba a los protagonistas. El columpio más grande de toda España se preparaba para acoger a los más de 100 motoristas. Pero empujadle un poquitín. No, no, pues está este como para empujarle, ¿sabes? Tienes que cenar dos veces. ¡Esto es un sí, pibí! ¡Vota, sube, sube la imagen! Unas vistas dignas de una sala de cine y una exhibición de lucha leonesa que no pasó desapercibida para nadie. La lucha tiene dos zonas básicas, que es la ribera y la montaña, y toda esta zona de la montaña es de mucha tradición de lucha. Las 7 de la mañana y tanto las cámaras como las miradas estaban puestas en el cielo, el amanecer y el sol que ya iba apareciendo. Y ahí tenemos, el amanecer desde el alto del columpio de Riaño este año. Un momento mágico que se les quedará en el recuerdo para toda la vida. Por último, la abecilla. Fin de la segunda ruta bajo la luna llena y lugar de desayuno y de reconocimientos para todos los motoristas. Todos los que hemos estado aquí nos merecemos un recuerdo de este tipo. Ahí lo tenéis. Moteros de diferentes partes de España. ¿De dónde venís, por cierto? De Asturias. Yo de Sagún. De Ponferrada. De Benavente. De La Bañeza. Más allá de Valencia, de Cullera, cerca de Edenia. De Valladolid. Un desafío sin precedentes y con el objetivo cumplido. Bien, cansados, contentos y bueno, hemos cumplido el objetivo de volver a hacer una ruta nocturna con toda la dificultad que tiene y con la gente muy contenta. Y creo que hemos hecho un gran trabajo televisivo. En el fondo también es lo que nos importa, ¿no? Estar 14 horas en directo con una movilidad de 300 kilómetros, con un montón de profesionales, utilizando un recurso como son las motos, enseñando la provincia de León. Bueno, yo creo que como medio de comunicación y como gente profesional creo que estamos a la altura de lo que proponemos y de lo que queremos hacer con nuestra tele, con nuestros medios y con León. Motos y Televisión. The One Route y La Ocho León de nuevo de la mano para crear otra obra de arte. Motos y Televisión. The One Route y La Ocho León. Motos y Televisión. The One Route y La Ocho León. El conflicto en el puerto de Pino se prolonga desde 1926, desde que Mieres compró esos terrenos con la condición de que el derecho de pasto seguía perteneciendo a León. La Junta anunció en 2007 que iba a iniciar la expropiación de los terrenos, pero ese proyecto quedó en el olvido. Las juntas vecinales leonesas dicen que no van a rendirse, que llegarán hasta el final por un derecho que aseguran les pertenece. Son terrenos que están en la provincia de León, en el municipio de San Emiliano de Bavia, pero pertenecen a Mieres, a Asturias. Ese ayuntamiento los compró en 1926, con la condición de que el derecho de pasto será de los ganaderos leoneses. Ellos compraron el puerto con unos derechos, nosotros tenemos derecho de pasto sin ningún tipo de cortapisas. El ganado pertenece a los pueblos que tienen derechos, a los cuatro pueblos que tienen derecho de pastar aquí, que son Pino, San Emiliano, Candemuela y Villarguza. Reconocemos, claro, que es una propiedad privada, pero esas cargas están ahí, ¿no? Entonces, es algo inamovible hoy día. Mieres sigue haciendo lo que viene haciendo desde 1926, algo ilegal, pero a ciencia y paciencia de las autoridades en su momento estatales y ahora de Castilla y León. El conflicto en el puerto de Pino se prolonga desde entonces, a pesar de que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado. Mieres no puede ejercer ninguna actividad en estos pastos. Una decisión que, según denuncian las pedanías leonesas, el ayuntamiento propietario no está dispuesto a asumir. En el año 1929 ya empezaron los primeros problemas. En el año 1956, juicio. Llevamos así desde el año 1926, año sí, año no, con problemas. Es que es absolutamente categórico que Mieres no puede estar en Castilla y León desarrollando actividades económicas como es el desarrollo de la ganadería. Con la llegada del verano, el conflicto se recrudece porque cada uno de junio suben 1.500 reses asturianas que dejan sin pasto al ganado leonés en un terreno ya explotado al máximo. No hay pasto para todos, sí. A ellos eso les es igual porque ellos traen unos animales aquí, ellos vienen aquí, el 90% de ellos vienen de veraneo. Son mineros jubilados que vienen para todas esas cabañas que se ven por ahí, que se las deja el ayuntamiento. Bueno, pues pasar aquí una temporada. Luego, aparte de eso, para el ayuntamiento es un negocio. Les cobra a las 1.500 cabezas un dinero con lo cual el ayuntamiento se embolsa más de 100.000 euros. Les cobra a los ganaderos por venir aquí encima. Es decir, que está ejerciendo un negocio. La Junta ya anunció en 2007 que iba a iniciar la expropiación de estos terrenos, pero ese plan quedó en el olvido. Las juntas vecinales leonesas insisten en que el gobierno autonómico es quien debe poner solución a este conflicto. Si no inicia este mes la expropiación, harán la batalla por su cuenta. Llevamos peleando en esta última etapa desde el año 2006. O sea que llevamos 16 años de pelea. Van cambiando los políticos, unos que ahora sí, ahora los ayudamos, ahora los hacemos. ¿Y cómo estamos ahora mismo? Estamos como en el año 2006. Estamos idénticamente igual. Sí, ya lo llevan estudiando mucho tiempo. Lo que pasa es que cada uno entra a un político nuevo y le gusta hacerse la foto. El resto, les veo yo muy poca disposición. Yo creo que hay dos caminos. El primero, prohibirla por parte de la Junta, que es la que les tiene que dar el permiso, unas guías a los ganaderos para venir aquí, si no, no pueden venir. Con lo cual estaría parte del problema solucionado. Eso sería el primero. Y luego el siguiente paso ya es iniciar la expropiación. Hay una decidida falta de voluntad política de abordar este tema. Es decir, no es admisible que a estas alturas se diga que están estudiando la asesoría jurídica de la Junta de Castilla y León qué hacer cuando los tribunales se han pronunciado ya clarísimamente. Es decir, Mieres está realizando una actividad prohibida. Aquí la solución pasa por qué? Pasa pues la expropiación. Que la Junta de Castilla y León, con todas las competencias en ganadería en la zona, pues que tome cartas en el asunto de una vez por todas. Y que el camino es la expropiación y que pase a propiedad de las juntas vecinales. Y las juntas vecinales serán las que tendrán que gestionar el terreno. Si no nos da una respuesta, por nuestra parte vamos a acudir las cuatro pedanías a los tribunales. Vamos a denunciar a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de San Emiliano si no cumple con lo que dictó el Tribunal Supremo. Y aparte de eso, pues si ellos no hacen caso, vamos a iniciar nosotros la expropiación por nuestra cuenta. Llega un momento que te cansas y que dices, bueno, hasta aquí hemos llegado. De aquí en adelante vamos a tomar cartas en el asunto. Si la Junta de Castilla y León no inicia la expropiación, ya la iniciaremos nosotros por nuestra cuenta. Si no quieren nuestros políticos, los políticos de nuestra provincia, los políticos de nuestra comunidad, no quieren ayudarnos, pues tendremos que tomar nosotros directamente el timón del asunto e iniciar la expropiación y denunciar a quien tengamos que denunciar, pero por nuestra cuenta, porque vemos, te encuentras indefenso y te cansas. Dices, oye, 16 años ya, sí, sí, 16 años luchando. Y estamos como al principio. El Tribunal Supremo ya ha fallado a favor de León. Ahora solo falta la actuación de la Junta, a quien le reclaman además el arreglo de esta carretera de competencia autonómica. Con este reportaje nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa Informe León regresará dentro de siete días. Lo hará con nuevos temas. Hasta entonces, aquí les esperamos. Que sean felices. Adiós. Adiós.